Hola hijos de puta, lo primero que tiene que hacer para que su ración sea más rápido es escribir DX9. Le dan clic a su puto icono de ración y lo escriben propiedades. Lo segundo es descargar el link de la descripción que dice solución a la tarjeta de video de ración, extrae el archivo y copia persistente ese símbolos y buscan la carpeta. Puta madre no me acuerdo como se llamaba la puta carpeta donde tiene que copiar el archivo. La encontré y se llama Scriper. Yo no lo copiar es porque ya lo hice. Lo tercero es descargar el programa Gamebuster. El programa sirve para obtener más memoria RAM. Los instalar, yo no lo instalaré porque ya lo tengo. Los instalar como cualquier otro programa. Le enseñaré como funciona el Gamer Boster. Puta madre ya lo estoy usando. Que mierda de PC tengo se me quedó pegada no. Para poner a funcionar el Gamer Boster le dan a cambiar a modo juego y selecciones los programas que le ocupan mucho RAM y así su ración correrá más rápido. Eso es todo disculpa mi mierda de ortografía.